Hola a todos, espero que estén muy bien, bienvenidos al capítulo número 25 de Pokémon Super Liquid Crystal Harlock, que estamos acá en Ciudad Iris, y vamos a ver qué pasa. ¿Eh? Oh, Gaby, estás aquí. Te he estado buscando por todas partes. Es Suicune, ha vuelto, ha vuelto. Está en la Torre Campana, pero algo no debe estar bien. ¿Por qué iba a querer inundar Yoto? Está en la... Por eso ya lo capturé, ¿qué es esto? Bueno, supongo que se escapó o algo. Pienso que algo ha hecho el Team Rocket tras el ataque a la Torre Radio. Ellos intentaron controlar a todos los Pokémon. Probablemente, pero él debe parar antes de que Yotoque a mi inundada o afectara a personas inocentes. Tenemos que pararle sin hacerle daño, antes de que eso ocurra. Gaby, tú eres la única que puede parar a Suicune, lo sé. He estado buscando a Suicune mucho tiempo. Además, esta es mi oportunidad para verla combatir por primera vez en mi vida. Tú eres la única que él ha elegido como digno de su presencia. Eres la entrenadora legendaria, Gaby. Ya sé que estoy toda una leyenda y no tienes que decírmelo, pero en fin. Yusine está bien. Es la hora, no perdamos más tiempo. O algo horrible podría ocurrir. Ok. ¿Qué me cuentas, pelado? Tenemos que calmar a Suicune, por favor, déjanos pasar. Lo siento, pero nadie puede entrar a la Torre Campana ahora que Suicune ha vuelto. Es demasiado peligroso. Solo un entrenador de corazón puro podría hacerlo. Para entrar a calmar a Suicune es necesario un objeto llamado Campana Clara. Pero este objeto se perdió hace años. La última vez fue visto en las cámaras de las Ruinas Alpha. Pero nadie ha logrado encontrarlo. Debes ir a las Ruinas Alpha y encontrar la Campana Clara. Rápido. O podría ser demasiado tarde. Corre y vea por esa Campana Clara. Te estaremos esperando aquí. Ok. Bueno, hay que resolver entonces los rompecabezas de las Ruinas Alpha. Si no me equivoco, ya resolvimos uno. Uno de los puzzles. Así que voy a ir que sí. Ajá, para acá. La Torre Velsprout. Y vamos a resolver el segundo. Que está por aquí, por aquí. Bueno, sin chocar, Gabi, por favor. En fin, vamos por acá. Todo está lloviendo. Creo que quizás más adelante con lo de Suicune. Quizás debí haber hecho este evento antes de capturarlo. No sé qué sucederá. Pero en fin. Vamos a resolver acá los puzzles. Ya resolvimos el de arriba. Vamos al de allá abajo. Por aquí, por aquí. Ajá, el agua está calmada. Ya lo sabemos. Y ajá. Acá está el otro. Creo que es Aerodáctil este, si no me equivoco. O quizás sí, no sé. Sí, sí es Aerodáctil. Vi la cabecita de aquí. Este va que sea acá. Este acá. Este por aquí. Las esquinas primero. ¿Dónde está la otra? La otra esquina. Aquí está. Ok. Ahora los bordes. Esto está atravesado aquí. A ver, voy a poner esto acá. Esto por aquí. Veamos. Esto va para acá. La colita. La otra parte de la colita. Esto creo que va aquí. Esto... No, acá. ¿Y esto? No, creo que lo puse mal. Esto aquí. A ver, esto por acá. ¿Y esto? No, algo está mal. Eh... A ver, esto aquí. Esto acá. Y ahora sí. Ya está, lo resolvimos. ¿Y ahora qué pasa? Eh... Ajá, algo hizo clic en alguna parte. En fin. Ahora tenemos que ir... A... Eh... El pueblo ciudad que era. Lo de los Slowpoke este. Pueblo Azalea. Porque quiero ir a la cueva Origen. ¿Origen era la que se llamaba? Ah, yo no me acuerdo cómo se llama la cueva. Vamos a ver. Creo que era la cueva Origen. ¿O no? Por aquí vamos. Eh, bueno, sin chocar Gaby, por favor. Veamos acá. Ah, no, es la cueva Unión. Qué cueva Origen. Bueno, estuve cerca. A ver, ¿qué es esto? Un Onix bugueado. Claro que sí, campeón. Golpe Karate. Está nivel 10. ¿Qué tanto? ¡Oh! Aguanta el golpe. Chapote al Lodo. Ah, chapote al Lodo. Qué nulo. En fin. Eh... Otro... Golpe Karate y ya está. Perfecto. Derrotado a ese estúpido Onix. No me da mucha experiencia. Voy a hacer un repelente. Repelente, pero ya. Eh, por aquí... Ajá. Súper repelente. Tengo muchos. Perfecto. Y nada. Ok, vamos a ir a donde estaba el montañero este. Y... Y... Vamos a surfear. Por acá. El agua está calmada. Ya lo sabemos. Perfecto. Y ahora... A ver. Ajá. Este tipo pelea. Tengo una visita. ¿Qué? ¿Acaso vives aquí en una caverna? Loco. En fin. Vamos a luchar contra este tipo que se llama León. O Leon. Supongo que es en inglés. Pero en fin. Eh... Golpe Karate. Y ya se muere de un golpe. Está en nivel 26. Muy pequeñito ese Geodude. Pero bueno. Ok, un matchup. Cuidado con matchup. Mmm... Rubén puede ser. Saquemos a Rubén y que use su vuelo. Ok, vuelo. Vamos. Ojalá demora de un golpe. Me imagino que sí. Está en nivel 28. ¿Qué tanto? 10 niveles más. Y perfecto. Super eficaz. Muy bien. Y... Rubén sube en nivel 39. Perfecto. Eres duro de pelear. Supongo. En fin. Eh... A ver. ¿Tú también peleas? Sí. Hace mucho que no pasa nadie por aquí. ¿Te gustaría combatir contra mí? Neh. ¿Por qué no? A ver. Este tipo... Un montañero que se llama Philip. Ay, no. Bueno, usé Tirov Tal. Y él usó magnitud. Qué pesado. Vamos a que ahora tú lo aguantas. Sí, claro que sí. Perfecto. Acá Tirov Tal. Y listo. Geodude cae. ¿Y ahora quién sacas? Otro Geodude. Mmm. Vamos a... Cambiar a Nymeria. ¿Por qué no? A ver, Nymeria. Que tú serás la estrella del próximo gimnasio. O eso espero. En fin. Usemos Surf. Vamos, Muérate. Ya está perfecto. Ya está perfecto. A ver qué otro Pokémon tiene. O un Graveler. Pues nada, Nymeria. Otro Surf. Y ya está. ¿Qué tanto? Se debe morir. Daño por 4. O sea... Nivel 25. Está muy chiquito. Y bueno. Ok, perfecto. Derrotamos a este tipo. Y dice... En fin. A ver, por acá... Ajá. Hay otro tipo que pelea. Qué extraño lugar. ¿Te parece extraño? ¿En serio? Normal. A ver, un Giraffering. Uy, yo tengo a... A Sakura de primera. Voy a cambiar a Nymeria. Nymeria. Y que use triturar y ya está. Bueno, que hasta el nivel 28. No puede hacer mucho daño. Ok, se sube la velocidad. Qué pesado. En fin. No creo que sea más rápido que... Que Nymeria. Ah, sí es más rápido que Nymeria. Por eso digo. En fin. 5 rayos. Ni. No me quita nada. Triturar. Y adiós. Dime que sí. Que te mueres. Claro que sí. Perfecto. Ok. Ya estamos. Y... No pasa nada. Nadie sube de nivel. Nadie... Nada. Ok. Eh... Ajá. Por acá es donde está el rompecabezas. A ver. Por aquí. Este es... Ho-Oh. Si no me equivoco. A ver. Este... Va aquí. Creo. A ver. Las esquinas primero. Como siempre. Esto por aquí. Este por acá. Es... Este... Este pico creo que va como por aquí. Tú o vas aquí o vas allá. Ya va. Bueno. Esto también. Aquí. La esquina. Eh... Esto no sé todavía. Esto aquí. Creo que es así. En fin. Esto. No. Este no va aquí. Este. Aquí. Y este aquí. Hay algo que no me cuadra. ¿Será que este va aquí? Ahora sí. Ah. Exacto. Exacto. Estaba como al revés. Y... Este. Aquí. Ok. La otra parte de la liñita. La carita. Y así. No. Hay algo que está mal. Ajá. Esto va acá. Y esto va acá. Ah. Este va al revés también. Por eso digo. Lo puse mal. A ver. Aquí. Así. Así. Ahora sí. Perfecto. Ya lo resolvimos. Ok. Algo hizo clic en otro sitio. Perfecto. Solamente falta uno más. Otro rompecabezas. Y listo. A ver. Por acá. Hay que usar fuerza. Vamos pequeño electavos. Y ya está. Ajá. Vamos por aquí. Y este rompecabezas que más me cuesta. Es este... ¿Cómo es que se llama este Pokémon? No. Lo tengo en la punta de la lengua. No me acuerdo. A ver. Esto aquí. Y me cuesta. Porque tiene como agua. Y esa agua me menos se me cuesta. A ver. Esto. No. Este va aquí arriba. Este aquí. Ajá. Esto como que va por aquí. Algo así. Esto no creo que vaya aquí. A ver. Ya va. Creo que este va acá. No. Al revés. Este aquí. Y este aquí. Creo. Esto por... Acá. Ajá. A ver. Este. No. No. Este no. Este. Por aquí. Y en cuanto a esto. Creo que se va ahí. Ay. Pero ¿y esto? ¿Aquí? No. Así no es. Ya va. Wait. Este aquí. ¿Así? No. Hay algo que está mal. Por fin. Después de muchos intentos. Ok. Algo se abrió. Alguna. Isla lejana. Algo así dijo. Lo pasó muy rápido. Pero bueno. Eh. Estamos a la espera de un entrenador legendario con corazón puro. Alguien que busca la campana clara para dominar a las tres bestias. Tenemos la sensación de que eres tú el entrenador que buscamos para encontrar la campana clara. Para acceder en su búsqueda tienes que dar un paso al frente. Eh. Bueno. No pasé nada. En fin. Creo que es por eso. Creo que es porque... Fui por su ikun antes de hacer este evento. Pero bueno. Supongo que pasaré de él. Vamos a ver qué nos dicen. Acá en la torre ojalata. Lo bueno es que ya resolvimos todos los rompecabezas. De las ruinas alfas voy a curar para estar a tope y tal. Cúreme enfermera. Vamos. Vamos. Perfecto. Ok. Muy bien. Y... Vamos ahora sí a ver qué nos dicen. Por aquí. Supongo que ya resolví todo. Lo siento pero nadie puede acceder a la torre hasta que su ikun se haya calmado. Ajá. La campana clara. La toda esperanza. A ver. Lo siento pero nadie puede acceder a la torre hasta que su ikun. Ajá. Imposible. Eso es la campana clara. Esto es un milagro. Pasa por favor y calma su ikun. Bueno, ya lo calmé realmente. Están como que desactualizados en noticias. Pero bueno. A ver, aquí ya no me dicen más nada. Y creo que no hay nada aquí. Isla nueva. Isla nueva. Bueno, la torre latón ardió. Ajá. Esto ya me lo habían dicho. Creo. En fin. Creo que ya resolvimos todo por ahora aquí. Así que vamos a usar vuelo. Y vamos a continuar con la historia principal. Ya podemos acceder a la ruta helada si no me equivoco. Así que vamos allá. Ok. Pueblo caoba y tal. Ruta 44. Por aquí hay unos entrenadores que no luché. Estos. Ah, bueno. Esta niña cambió desde, no sé. Hace rato. Pero ese es fuerte. Se te ve en la cara. Ajá. Vamos a ver qué tal. Oh, sí, Biddle. Se llama. Una entrenadora. Perfecto. Bueno. Sakura y su puño hielo debe hacerle mucho daño. Toma. Y muere. Muere. Bien. Un crítico. Genial. Y ella está en nivel 36. Así que Sakura recibe bastante experiencia. Ok, ahora va a sacar un Velozom. Hmm. A ver, Rubén. Rubén usa vuelo. Ay, qué linda. Bueno, lindo. Es un machito este Velozom. En fin. Vuelo. Me imagino que le hará bastante, bastante daño. Uy, paralizador. No, no lo paralices. Estúpido Velozom. A ver. En serio Rubén, fallas. Día soleado. Mmm. Va a querer usar... Eh... Rayo solar, supongo. En fin. Acá vuelo. Ay, dulce aroma. ¿Qué de lo peor? Me baja la evasión. Ne... A ver. Ok. Hay luz. Oh, paralizador. Menos mal que... Que falla, que falla. Vamos, muere. Uy, no se muere. Presiento que la va a curar. Hmm. Usemos alboroto, a ver. Oh, logró paralizarlo. No, por qué. Qué pesado. Vamos Rubén, derrótalo. Bien, ya está. Perfecto. Adiós, Velozom. Y... Ya está. Derrotamos a esta tal civil. Así no ganaré nunca. No. Ok. A ver, ¿qué tienes tú? Pesco hasta que se me acaben las fuerzas. También lucho hasta el final. Ese es el espíritu. Hmm. Bueno, si tienes puros Magikarp, pues... No, tu lucha no llegará muy lejos, supongo. Pero, en fin. Bueno, Remoray no es un Magikarp. Pero, parecido. Como sea, Sakura usa golpe Karate o qué. Derrótalo, vamos. Ya está. Muere de un golpe. O sea, ¿qué tanto? Sakura, nivel 40. Perfecto, perfecto. Va a sacar otro Remoray. Sigo con Sakura. Vamos a causar otra vez... Golpe Karate. Toma. Y muere. Ok, perfecto. Y derrotamos a este tipo. Esto no está bien. ¿Te parece? Ok. Ok. A ver. Tú peleas también. Puedo decirte que veo ante un gran entrenador. Puedo decirte además que yo también lo soy. Vamos a ver qué tal. Ok. Otro entrenador. Cool. Se llama Eren. Uy, tiene un Charmeleon. Ok. Sakura. Tiroptal. Bueno, Guerra Metal. Guerra Metal, no. Guerra Metal. Yo es que Guerra Metal. A ver. Muere este Charmeleon. No se muere. Pero casi. Usemos golpe Karate. Hiper Poción. Qué exagerado. Vamos a curar. Golpe Karate. Y... No se muere. Pero un golpe más. Y sí. Vamos a curar. Ok. Charmeleon. Perfecto. Derretamos a ese estúpido Charmeleon. Derretó total. Pues sí. ¿Qué esperabas? Soy mejor que tú. Guajaja. Ok. Eh, ajá. Con estos tipos sí peleamos. ¿Y qué? Está cerrada. Hasta no lo aviso. Pero sí ya resolví todo. ¿Qué es esto? A ver. Otra vez la torre. Ojalá. Qué loco. ¿Por qué? Veamos. ¿Será que tengo que hacer algo más por aquí? Dos torres. Dos Pokémon. Pero cuando no se quemó. Ambos se fueron y nunca volvieron. ¿Qué me dices tú? Algo pasa en la torre. Un Pokémon ha debido regresar. Supongo que tengo que hablar con los tipos. O algo así. A ver. Por aquí. Tú. Parece que Suikon, Ente y Raikou han despertado. ¿Será real la leyenda? Sí. Nosotros entrenamos en la torre que más detenemos la sospecha de que ese incendio fue provocado. Eso ya me lo habían dicho, creo. Somos las protectores de los Pokémon legendarios. Ne. No. No son muy buenos realmente. Pero en fin. A ver. Por aquí ya había pasado. Ya he hablado con los tipos. ¿No? ¿Qué me dices tú? Cuando las almas de los Pokémon y los humanos confluyen. Un Pokémon con los colores del alcohíris bajará de los cielos. Entonces el Pokémon legendario nos está poniendo a prueba. Sí. Las dos torres fueron construidas para forjar una alianza entre Pokémon y humanos. Eso fue hace más de 700 años. Pero los ideales siguen intactos. Ne. Cuando la torre latón ardió, tres Pokémon murieron en ella. Eso ya me lo habían dicho. Ajá. Ok. Bueno, ya. No hay más nada. Y entonces, ¿por qué está cerrado el paso? Vamos a intentarlo otra vez. No sé si es que tenía que hablar con los tipos. Quizá. A ver. Voy a aprovechar que estoy aquí y voy a curar. Para que... Sobre todo por Rubén que está paralizado. Pero esto era tope. Así. Porque sí. Ok. Gracias, enfermera. Y... Vamos a ver qué tal. Por aquí... Yo no tengo... No tengo la bicicleta. No la tengo asignada, supongo. ¿O sí? No. No la tengo asignada. Bueno, no importa. Lo dejo así. Ya ponemos contra estos tipos. Y... A ver, por acá. ¿Qué? ¿Todavía sigues aquí? Eh... Bueno, chicos. Yo voy a dejar el capítulo. Hasta acá en el próximo. O ya sé que este tipo se vaya. Porque no sé qué hace. Aquí sí ya hice todo. Pero bueno. Si te gustó este video. Dale a like, suscríbete y comenta. Y si no puedes, comenta. De qué manera puedo mejorar. De cualquier forma. Muchas gracias por verme. Y sin más nada que decir. Nos veremos la próxima vez. Por ahora me despido. Adiós. 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 Adiós.